Sé que esta sección de indie prescindible solo ha tenido dos en rada desde la primera temporada de Free Room, y siento que es mi pulpa, en primera es que no tuve muy claro lo que quise hacer, ya que si bien en el primer video soy yo jugando al juego, a la vez que lo estoy analizando, con la segunda entrega me redimí un poco, pero lo confundieron con otro gameplay de análisis, justo como lo hice con el anterior video, pero ya no más, de entrada les digo que no vengo a jugar un juego y contarles de que es, aquí es para recomendar indies que pasaron desapercibidos, acompañados de un breve análisis, de lo que estarás por descubrir a lo largo del video, y una vez aclarado esto, ahora si, empecemos. Dentro del vasto mundo indie, recientemente salió otro juego más que pasó desapercibido por muchos, y es que tampoco era uno con estética pixel art, lo cual, quieras o no, se está volviendo muy habitual hoy en día. No digo que sea malo, al contrario, hay obras maestras como Shovel Knight, Celeste, Cave Story, etc. Pero si cansa un poco que los indies se limiten a traer juegos con pixel art, en cambio, aquí vengo a hablar sobre un título que pueda ser solo para personas que disfruten de la mecánica de apuntar y hacer clics sobre la pantalla, muy al estilo de juegos como Broken Edge o los Monkeys Island. Rubber Brook, empezó como una campaña de Kickstarter para PC, donde superó la meta sin muchos inconvenientes, y después de mucho tiempo, hoy lo podemos disfrutar en cualquiera de las tres consolas de actual generación, y PC. Este título viene a darnos un respiro de como bien decía del juego con estética de píxeles, a llevarnos a Alemania de 1960, donde la ciencia ficción y bellos paisajes nos esperan, y lo grandioso es que todos estos son hechos a mano. Tú juegas como el personaje de Hans Tannhauser, creo que así se pronuncia. Bueno, un joven científico estadounidense que ganó un viaje a la aldea titular, eso le sirve para recuperarse del constante bloqueo como escritor, y espera que este sitio muy pintoresco le ayude en eso. Pero claro, como todo buen videojuego, no puede faltar el cliché de que al lugar que vaya siempre va a pasar cosas extrañas, o más bien paranormales en este caso. Lo que pasa es que aquí las notes de nuestro personaje han sido robadas, y él tiene que salir a investigar sobre este suceso. No me gustaría entrar en muchos detalles, ya que quisiera hacer esto libre de spoilers, de manera que les motive a probarlo. Pero bueno, sigamos. Es por eso que ahora empiezas a preguntar a los lugareños para averiguar quién robó tus papeles, y el porqué. Para esto, como todo juego de click and point, deberás interactuar con los lugareños, y resolver diferentes rompecabezas en todo el pueblo. Si bien algunos pueden parecer simples de buenas a primeras, me he llegado a topar con unos que te harán pensar por mucho rato para resolverlos. No se trata de que seas inteligente o flojo, sino que necesitas pensar más allá de la caja. O mejor dicho en inglés, link outside the box. Pero no te preocupes, algunos necesitan de ciertos objetos que encontrarás en tu camino para ser resueltos. Lo único malo de esta parte es que se deben completar en orden, lo que significa que repetidamente tuve que ir de una área a otra, resaltando todo para intentar obtener un resultado, y el aire de incertidumbre me inundaba siempre al terminarlos, ya que no sabes muy bien qué es lo que debes hacer después. Resolver los enigmas no es la parte más emocionante. En realidad, admirar la belleza del pueblo en sí era lo que más me gustaba contemplar. Desde el momento en que Hans se bajara del autobús, se verá inmenso de inmediato en una estética magnífica, artesanal, con una iluminación realista y el uso de sonidos de fondos naturales. Cada conjunto es en realidad un diorama que el equipo de BTF, quienes son los desarrolladores del título, es lo que construyó, pintó, iluminó y fotografió. Digitalizaron las imágenes para capturar el aspecto específico y el encanto de los modelos. Los resultados hicieron que el paisaje con el pueblo pareciera único, y la cantidad de detalles y esfuerzo en los modelos fue impresionante. Tristemente, el audio de Trevor Brook no te transmite la misma esencia con las voces dentro del título, ya que suenan desconectadas. Es como que si los actores no entendieran sus motivaciones o situaciones para alguna de sus líneas. Los intentos de humor también fracasaron, debido al mal momento y a la mala energía. La música era de tono sombrío y proporcionó un telón de fondo de misterio a todos los misterios valerondancia acontecidos en Trevor Brook. Del mismo modo es suave y enriquecedora, evoca la sensación de misterio y de burla de lo sobrenatural. Hace vivir el momento con esa excelente música de fondo, y algo que podría verme escuchando en lugares tranquilos. Si es que según sus creadores, Trevor Brook está muy inspirado en programas como Twin Peaks, X-Files, Stranger Things y Star Trek, donde se nota de buenas a primeras, de una manera positiva. El misterio central es conveniente, no comienza con desafíos difíciles para el usuario, y como dije anteriormente, los rompecabezas son lógicos. En realidad, desde el capítulo 3, es donde empieza lo judidamente bueno. Pero vamos, ya has tenido un buen tramo del juego para hacerte a la idea de cómo va el ritmo del juego. Cada capítulo tiene su propio conjunto de desafíos para ser superado, y se juega con bastante fluidez. De vez en cuando, Tannhauser puede registrar observaciones en su grabadora, al igual que el agente especial Dal Cooper le hace esto a Dian en Twin Peaks, uno de los mucho quiños que tiene este juego, y si eres fan de algunos programas ya mencionados, lo capturarás de forma natural. En conclusión, Trevor Brook tenía un entorno agradable, ambientes encantadores, y algunos de los elementos de la historia eran intrigantes. Desafortunadamente, ninguno de estos aspectos positivos trajo a Trevor Brook a una audiencia muy grande, como se esperaba. La mayor queja radica en que no es muy largo. Lo haré terminarlo en 8 horas separadas, en 2 jornadas de 4 horas. Esto es principalmente decepcionante, porque el juego es divertido y el mundo es interesante, que pudo dar para más. También, hay algunos momentos en el juego donde te ralentiza. ¿A qué me refiero? Bueno, en los últimos episodios donde logras abrir una puerta y descender por un largo camino de escaleras y esperas a que encuentres algo importante en el camino, pero en realidad solo pasas de largo sin que suceda realmente algo. Es solo un largo camino hacia abajo y hacia arriba. Esperaba que la próxima vez que usara las escaleras fuera automáticamente, o sea que te lo puedas saltar, tanto como la parte inferior o superior. Pero no, tenía que caminar todo de nuevo y eso no es nada agradable. Si bien no es algo que rompa el juego como tal, o incluso arruine la diversión en su totalidad, es algo en lo que en mi opinión lo habrían tenido que simplificar. Otro aspecto es que el precio no puede atraer a muchos usuarios, ya que lo consigues como mínimo en $30 dólares estadounidenses, en las diferentes tiendas en línea de PlayStation, Nintendo eShop, Xbox Live y Steam. Lo que puedo sugerir es que si quieres a que baje de precio o alguna oferta, ya que el juego puede que sea hermoso visualmente y atrapante por su música, tiene ciertas fallas en la colección de ideas, pero que a pesar de eso, me gustó como los desarrolladores de BTF, dieron vida a este entorno alemán, que tiene el título. Lo hace como su punto más fuerte, a ser verdaderamente único, y ciertamente me hizo querer mucho más. Esperemos que se animen con una secuela en el futuro, ya que hay suficiente mitología para jugar y darle a Tannhauser otra aventura, pero primero prueba este título, y disfruta tu aventura en la Guerra Fría de Alemania, donde arrepentirás. Y bueno, ahora espero que no se confundan nuevamente con que estoy haciendo un gameplay de un indie, cuando en realidad estamos recomendando indie prescindibles. La verdad, espero haberme redimido un poco. Y llegamos al final de este video, recuerda que puedes encontrar más contenido así en la sección de Freedom, y a la vez puedes encontrar también series de videojuegos que tengo en emisión. No olvides dejar un like y suscribirte si no lo has hecho. Nos estaremos viendo en la próxima, un abrazo y chao. ¡Gracias!